Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos, quisiéramos agradecer aquí la invitación que nos hace la Asociación de Correr de Propiedades de la Región del Bidobí. Tenemos a su presidenta María José Doña que se le doy, también hay diferentes de sus socios, y quisiera a María José que nos comentara un poco, porque yo me maravillo, y a diferencia de otras personas que creen que es perjudicial que que se creen otras asociaciones criminales, y estoy tremendamente contento de la formalización del corretaje de propiedades, porque las asociaciones criminales tienen sin duda muchos, muchos vínculos positivos. Así que en ese sentido María José, le ruego que nos contara un poquito cómo nace la necesidad esta de poder formalizar, y cuéntenos un poquito de su organización. Hola Salvador, primero agradecer la invitación, ya, espero que se puedan conectar más socios, de verdad, porque creo que es un beneficio para todos. Bueno, la API se formó hace dos años, y estamos trabajando full hace un año, menos de un año, desde febrero. Se creó la asociación, bajo la necesidad un poco de producto de la pandemia, tú sabes que estuvimos todos bien encerraditos, de volver a reunirnos, de volver a trabajar el canje, de volver a capacitarnos, de volver a estudiar, porque tenemos que movernos en base al ritmo del mercado. Y el mercado últimamente ha tenido unos cambios súper importantes. Hemos tenido pandemia, hemos tenido estallido social, hemos tenido todo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a movernos en base a lo que está ocurriendo ahí en la escuela. Este año, nosotros nos pusimos como propósito poder capacitar a todos nuestros socios, en poder enseñar, en poder actualizarnos, en conocimientos, y para poder así brindar un mejor servicio a todos nuestros clientes. Efectivamente, estamos muy contentos, ¿cierto? API, Asociación de Profesionales Inmobiliarias en la Acción del BUDU, y usted sabe que usted sabe que ese concepto es de otro país. Yo no lo sabía, yo no lo sabía. Ese concepto, digamos, nace, así lo dice la ley que regula la intermediación inmobiliaria en España, habla de API, ¿cierto? Agentes o profesionales inmobiliarios, y es relevante, como usted decía María José, poder en definitiva crear estas instancias, obviamente ustedes están supeditados, ¿cierto? A un código de ética, a un tribunal de ética, y eso es importante, sin duda, podemos cometer errores, lo importante, ¿cierto? Responsabilizarse y hacerse responsable, si uno comete un error, poder verbalizarlo y poder evitarlo en el futuro. Nosotros trabajamos todo nuestro primer año que estuvimos en pandemia, así que todas nuestras reuniones son a través de online, trabajamos en nuestro código de ética con mucho cuidado en realidad, de tratar de cubrir todas las áreas y los estatutos. Ya fue un trabajo en conjunto que yo agradezco enormemente porque era bien complicado trabajar a través de reuniones Zoom, entonces agradezco mucho a los chicos que querían ir, a los socios fundadores en realidad, ¿ya? De su enseño, de su enganche, de estar ahí siempre presente en reuniones que de repente son un poco tediosas, pero que eran en beneficio de todo. Y ahora, bueno, estamos en la función de aplicarla, de aplicar y de trabajar en base a eso. Muy bien, María José, estamos muy contentos ustedes, pues nos va a ir presentando a los diferentes asociados, vamos a conversar y la invitación que hacemos a API y a todos sus asociados, sus miembros, es poder presentar a Global Growth, que es una plataforma de negocios inmobiliarios con la intención de crear una comunidad. Es decir, no tan solo es una página web, no tan solo es una plataforma, sino más bien es una comunidad. Estamos creando la comunidad de corredores de propiedades más grandes de Chile con la intención, en primer lugar, de formalizar la industria inmobiliaria a través de la capacitación. Tenemos capacitaciones mensuales y gratuitas para todos los que son miembros de Global Brokers. También hemos ido creando una biblioteca. Si usted me preguntará, Salvador, ¿y para qué una biblioteca? Bueno, para sacar los diferentes antecedentes que son necesarios. Contratos de arriendo de bodegas, de estacionamientos, de departamentos, de parcelas, de inmueble urbano, de inmobiliario rural, órdenes o mandatos de visita, de venta, autorización, y diferentes documentos que son realmente importantes a la hora de poder profesionalizar la industria inmobiliaria. Como todos ustedes saben, desde el año 1947 hasta el año 2000, hasta el año 1987, existió en Chile una ley que creaba el Registro Nacional de Corredores de Propiedades, lo cual fue derogado en el año 87. ¿Por qué? Porque el legislador de la época que estaba recaída en la Junta de Gobierno de aquella época, dijeron la libertad de trabajo y la libertad económica es mucho más importante que la regulación. Por lo tanto, todo lo que hemos avanzado hacia el futuro lo vamos a eliminar y hoy día no es necesario que los proveedores de propiedades sean parte de un registro único que antiguamente era del Ministerio de Economía, que es lo que se intenta rearmar. Por lo tanto, en definitiva, hoy día esta es una gran comunidad en la cual yo les voy a ir mostrando acá las diferentes tipos y por qué creemos que haciendo esta comunidad es relevante. Antes de comenzar esta grabación, yo les iba comentando de que GlobalBroker.cl, si bien en este momento está solamente en Chile, la intención en un futuro cercano, es poder estar en otros mercados como Colombia, Perú, Estados Unidos, ¿con qué intención? Con la intención de... Colombia, perdón, perdón. Colombia, Perú y Estados Unidos, con la intención de poder, en definitiva, ir creando o abriendo otros mercados para que nuestros mismos clientes, en definitiva, puedan cerrar negocios. Al momento de las personas que se afilian, los corredores que se afilian a GlobalBroker, se crea un perfil y cada corredor tiene su propia página web, en donde también lo podrá visualizar los clientes y sin duda va a tener toda la información de contacto. Ya tenemos miles de propiedades y les estoy mostrando la intranet en esta oportunidad para que nosotros veamos los requerimientos. Les comento, generalmente en los grupos de WhatsApp de corredores, nosotros tenemos un grupo privado exclusivo para nuestros miembros, C, señalan requerimientos. Es decir, por ejemplo, cliente con capacidad de crédito, ¿cierto? Requiere un local en concha de independencia, estado de propiedad, usado. Esta intranet que estamos viendo, por ejemplo, acá hay requerimientos de C, gestión inmobiliaria, de Homesur, propiedades, y hay diferentes requerimientos. La gracia que tiene es que cuando ustedes, por ejemplo, suben una propiedad, en una comuna, en Concepción, en Chihuayate, en Gumbel, y ya hay un requerimiento que está hoy día en la plataforma, se crea una alerta. Se crea una alerta para que, si están de acuerdo los corredores, se haga un match inmobiliario y ustedes puedan hacer canje. Entonces, aquí ya tenemos cientos de requerimientos que se realizan, y la idea es eso, es ir conectando a corredores de diferentes lugares del país, con la intención de que puedan generar más negocios inmobiliarios, en esta, en esta gran comunidad. Aquí tenemos, por ejemplo, a Tampier Propiedades, que, digamos, su creadora es Andrea Vareire, quien fue presidenta, ella, de la asociación de corredores de propiedades mujeres, cierto, que se llama Copron. Aquí está don Alfredo Alfrovich, Marcela Quinsacara, y por ejemplo, acá, cada corredor de propiedades, al momento de afiliarse, también tiene su perfil. Ahora nosotros vamos, vamos a ver el que se va a abrir, cierto, de Tampier Propiedades. Y acá ustedes pueden señalar, más allá de su dato de contacto, también, cuáles son hoy día sus conocimientos. Pueden modificar, estamos viendo acá cómo sería cierto, la página web de Tampier Propiedades, dentro de la plataforma de Global Brokers, y aparecen las diferentes propiedades que, en este caso, la empresa ha subido y ha señalado. Vamos a entrar, por ejemplo, acá, al derecho de llave, para que vayan conociendo aquí la plataforma, y cuando se abre el, digamos, el bien inmueble, está la posibilidad de que ustedes puedan hacer un match inmobiliario. Es decir, ustedes tienen una persona que está buscando el derecho de llave en esos sectores de la región, y pueden hacer match o enviarle directamente un WhatsApp, a efectos de que puedan concretar esta operación. Sin duda, perder, para ganar, es ganar, porque en definitiva, lo que queremos hacer es una continuidad de negocios inmobiliarios, una continuidad, en definitiva, para que ustedes puedan generar estos negocios. Y acá, también dice imprimir fichas, porque hemos creado, cierto, dentro de esta plataforma, a este software, una ficha de toda la propiedad, para que ustedes la puedan bajar, la puedan imprimir, y la puedan también enviar a sus clientes. Aquí nos levanta la mano María José, a efectos, para que este mismo se pueda desmotivar y nos pueda aguantar un poquito. Estaba viendo, tengo una consulta, porque veo que se puede limpiar la página de Global Router a las páginas de los asociados a esa página, a los corredores. Correcto. En el caso de nosotros, por ejemplo, bueno, API está creando su página, su página ya está lista, nosotros estamos en un tema de marca blanca, de subir información de la asociación, ¿ya? Y en esta página están todos nuestros socios, algunos tienen sus páginas propias, ¿ya? Pero otros no. Entonces, aquellos que no tienen sus páginas propias, pueden colinquear a la página de la API, porque ellos van a subir ahí su información. Entiendo. En este momento no, porque le comento a María José, cuando usted se hace miembro de Global Brokers, nosotros automáticamente le generamos una página web en el interior de GlobalBroker.cl, a efectos de que ahí puede tener todas sus propiedades. E inmediatamente, una vez que usted publica en GlobalBroker.cl, se republica en Portal Inmobiliario, se republica a su vez en Mercado Libre, se republica en Yapo, y prontamente se va a republicar en Doctor. Con la intención de que ellos también puedan tener la mayor cantidad de llegada posible. Es decir, recapitulando, una comunidad de correo de propiedades, en la cual pueden hacer canje entre los diferentes miembros de nuestra comunidad, y también la republicación. Y eso, quería María José, es porque, a diferencia de otros portales que se dedican a la republicación, nosotros creamos nuestro propio sistema. Y no utilizamos la empresa que utiliza todo el resto, ante lo cual, por eso mismo, a medida que ustedes nos van señalando, y les sabes que yo quiero, tal vez esto sería positivo, nosotros tenemos una una post-venta y un servicio tecnológico que está en pos de ir superando las dificultades que cualquiera puede tener en ese sentido. Así que le agradezco su pregunta, y a mí es que también ustedes pueden levantar la mano para ello. Como les comentaba, también nosotros tenemos una biblioteca, con diferentes tipos de documentos que ustedes, sin duda, pueden ir descargando, pueden modificarlo, lo pueden tener en definitiva como como una guía a seguir, y también pueden descargar los logos de Global Brokers, puede ser en dorado, puede ser en negro, y muchos de nuestros miembros ya están usando en su tarjeta de presentación, en sus páginas web, y en sus documentos también están utilizando el logo de Global Brokers. Y acá, como les decía, tenemos una serie de documentos, autorización de venta inmueble con exclusividad, sin exclusividad, contrato de arrendamiento de oficina, un arriendo de periodo urbano, acá a la izquierda, arriendo de periodo rústico, contrato de compraventa hasta el asignamiento comercial, que es lo que se denomina, ¿cierto?, venta de derechos y llaves, cierre de negocio, autorización de arriendo, y una serie de documentos que también pueden acá, que esto es exclusivo, ¿cierto?, porque aquí estamos en la intranet, que básicamente es para, exclusivamente para nuestros afiliados. Sin perjuicio de lo cual, todos los potenciales clientes, que sean arriendo, administración o venta, pueden ver esto, que se los voy a mostrar a continuación, que es un directorio de corredores de propiedad. Al igual como Apple lo hace, en la región del bio-bio, la intención es que ustedes tengan una mayor huella digital, es decir, cuando sus clientes googleen su nombre o el nombre de su empresa, ellos puedan a ustedes, sin duda, ir encontrándolos. Entonces, todos los que son miembros activos, están acá en nuestra plataforma, con la fotografía y con el logo que se va a ir cargando acá, al costado izquierdo, y es importante acá, porque nosotros les pedimos, de las 346 comunas que tiene Chile, ustedes coloquen cuál es, por ejemplo, acá dice Provincia, cuál es su ámbito de influencia, pero acá dice Don Alejandro, dice Pocón, Villarrica, Las Condes, Ñuñoa, Provincia, Santiago, Itacura, Iñalmar. ¿Y por qué se hace esto? Porque cuando hay un directorio de corredores y hay un cliente, o un potencial cliente, que lo que desea, en definitiva, es ubicar a un corredor en determinada comuna, mientras más amplio sea, digamos, la cantidad de comuna, es más posibilidad que ustedes tengan poder, sin duda, de poder participar. Entonces, aquí estamos viendo los perfiles de nuestros cientos de corredores que hoy día son parte de nuestra comunidad, donde ustedes pueden, aquí vamos a entrar al de Andrea, mientras va cargando la página, ustedes pueden colocar toda la información, en razón sus propiedades, sino que sus capacitaciones, su expertise, y eso es muy importante porque nosotros siempre enseñamos en nuestras capacitaciones, que tenemos entre una y dos capacitaciones gratuitas, que van dentro de cada uno de los planes, a efectos de poder y potenciando los recursos que nos da la tecnología. Por ejemplo, aquí Andrea nos dice, ella estudió en corredores exitosos, entazadores exitosos, curso de corredores de propiedades, en Bucel, la declaración de inmuebles, sus títulos, curso de venta de terrenos, las comunes, la información de contacto y la fotografía, cierto, de Andrea Valeri, que les comentaba yo asombrato que ella fue presidente de la asociación de corredoras de propiedades de Chile, COPROM, y aquí están, digamos, todas sus propiedades. Entonces, hemos visto nuestra comunidad, la biblioteca, los requerimientos, y dentro de la comunidad nosotros hemos creado una especie de red social. Estamos en una mejora continua, pero acá ustedes, por ejemplo, pueden colocar algún tipo de tema que les interese, o pueden realizar alguna pregunta, o pueden definitiva, y de aquí podemos crear un grupo, cierto, para su asociación gremial, y la intención de esto, en definitiva, es poder ir entregando información y que ustedes también puedan participar de esta red social que estamos creando para ustedes. Querida María José, le ofrezco la palabra a usted, o a cualquiera de sus socios, miembros de A, para que nos puedan ir preguntando, nosotros con mucho gusto les vamos a ir comentando acá sobre la plataforma de negocios, globalbloggers.com. No sé si los chicos tienen alguna consulta, la verdad es que a mí me quedó claro, tenía esa duda, como te decía, si podíamos limpiar a quienes no tenían página. No sé si me ven. ¿Aló? Sí. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Luis? Estoy yo. Ah, ya. Lo que pensaba yo era que, claro, a alguien le sirve mucho, por los que no tienen página web, porque también se les abre, también hay un mundo digital importante, a quienes no han podido hacer su página por ahora. Ya, porque aparte, nosotros tenemos una página como API, como te decía, la que creamos, que es muy similar a lo que tú nos estás contando. Entonces, por supuesto, esto es mucho más grande. Lo veo, la verdad, como un gran beneficio para todos. Esa es la intención, María José, como decía yo, de más allá de la publicación, republicación, capacidad de poder hacer canje, propiedades en todo el país, conectarse con otros colegas, capacitaciones continuas, requerimientos en la comunidad y republicación en los portales que hicimos, en los portales inmobiliarios, Mercado Libre, Yapo, Global Brokers y prontamente TocToc. La idea es ir creciendo como una comunidad, porque entendemos de que esta debe ser la segunda casa del proveedor de propiedades, cuando hay algún requerimiento, solicitud, nosotros también ir proveyendo. Porque escuchamos a quienes son parte de globalbrokers.cl con la intención, sin duda, de poder ir avanzando. En ese sentido... ¿Cuántos recursos tienen hasta este momento? ¿Perdón? ¿Cuántas personas son integrantes de Global Brokers hasta este momento? Hoy ya tenemos más de 100 miembros activos, que cada uno, ¿cierto?, tiene su página web, tiene propiedades, tiene requerimientos, es parte activa de nuestro chat privado, nuestro grupo de WhatsApp, y la intención es esa, que puedan generar la mayor cantidad de negocios posible con alto estándar de ética, profesionalismo, y que pueda servir y contribuir a la industria inmóvilidad. Y luego, ¿usted me parece que Luis tenía también una inquietud, una observación o soledad que también nos quería hacer alguna observación? Sí, yo tengo una consulta. Dale, Luis, después yo. Mire, Salvador, me parece que estaba leyendo en el Congreso Nacional de Global Brokers, el 6 de diciembre, ¿ese va a ser un solo día o va a ser de dos o tres días? Es un solo día, va a ser a partir de las diez de la mañana hasta las dieciocho treinta. Vamos a tener alrededor de horario corrido. Tenemos ocho exponentes, la bienvenida es entre las nueve y las diez de la mañana, los esperamos sin duda con un café o un mini desayuno, posteriormente tenemos la exponencia, después tenemos un almuerzo libre, después terminamos a las dieciocho treinta, cierto, con un vino de honor, en donde están todos invitados. El año pasado, con mucho, con mucho afecto y cariño, nos acompañaron desde Arica a Punta Nera, personas, digamos, muchas personas se quedaron afuera por un tema de aforo. Tuvimos alrededor de ciento cuarenta personas en el Hotel W y lo vamos a revisar para este año. Ya tenemos tres confirmadas de su asociación, según me decía María José, que va a ser María José Oñate, Agustina Cuegas y una tercera persona que ya me recordará. Y la... Maricel Lago. ¿Perdón? Maricel Lago. La querida Maricel Lago y también podrían verlo a través de... a distancia, pero la instancia de esto que ustedes se conozcan. El año pasado, fíjense que muchos ex alumnos de Corredor exitosos cursos de inmobiliario y también de Global Brokers, se conocieron físicamente después de la pandemia, porque fue el primer evento que se realizó después de la pandemia, nos lanzamos, ¿cierto?, a la piscina con la intención de poder... con la intención de poder... de poder ahí avanzar, avanzar, digamos, en esta... en todo lo que estamos haciendo. Y lo que nosotros queremos, en definitiva, es poder crear una gran comunidad de Corredores de Vida a a nivel nacional. Hola. Hola. No sé si me escucha María José. Yo sí, al menos, yo sí. Sí, por supuesto, si estamos escuchando. ¿Cómo se llama? Entonces, esa va a ser la intención y conjuntamente... yo, Marcelo, te llamo... Así que, la intención de esta, sin duda, es poder crear esta gran comunidad de Corredores de Propiedad de Vida Nacional, y lo esperamos, sin duda, en este segundo congreso que vamos a tener aquí en Santiago, y para que puedan ahí asistir. Y en ese mismo... y en el mismo sentido, les quería... les quería comentar, continuando, en definitiva, lo que estábamos nosotros acá revisando, es que a medida... Creo que Soledad tenía una... una consulta. Vamos con Soledad. Hola, sí, bueno, mira, lo que pasa es que quiero saber, aparte de... Mira, si uno sube nuestras propiedades acá a esta plataforma, la visualización es para los corredores, ¿cierto? Porque entra a su página, se puede decir. Y también se publica en portales, ¿se puede decir? Sí, por ejemplo, las personas que busquen arrendar o comprar inmuebles potenciales clientes pueden acceder a la plataforma. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá en la portada de Global Brokers, que son las últimas propiedades que se han ido subiendo en venta y en arriendo. Por lo tanto, cualquier potencial cliente vuestro va a ver esta página. La intranet, es decir, los requerimientos y la comunidad y la biblioteca y las capacitaciones, eso es exclusivo para los miembros. Pero todo lo que es la publicación en Global Brokers, que posteriormente se república en los portales que hemos señalado, es en forma automática. La intención es que ustedes solamente puedan subir la propiedad por única vez acá y ustedes posteriormente puedan hacer esa republicación. Por lo tanto, la página web, que ustedes la pueden ver en este momento, Global Brokers.cl, en su plataforma, está abierta para todo el mundo, pero lo que estaba mostrando yo hace un ratito era lo que decía, digamos, con la intranet. Para los bibliotecas, claramente, no va a estar para los que publican. Efectivamente, efectivamente. Y acá, por ejemplo, tenemos nuestras últimas capacitaciones que hemos tenido, que fue la realización de inmuebles a través del Ministerio de Biblio Nacional. Son exclusivas para nuestros miembros, su dirección de pregos rústicos, o binarios de fotografía inmobiliaria. Y así vamos, en definitiva, capacitando a todos nuestros miembros miembros por la intención de que mes a mes vayamos aumentando nuestra expertise y también nuestro valor en el mercado. Agradeciendo la presencia de todos ustedes, ahora, sin duda, algo que les va a interesar, nosotros actualmente tenemos dos planes. Sin duda, con la intención de poder diferenciarnos de otras plataformas cuando nosotros creemos que somos una comunidad. Y tenemos dos planes. Tenemos un plan inicio y tenemos un plan exitoso. Los valores que ustedes son valores totales. Vamos a partir por el de la izquierda, que es el plan inicio para aquellos corredores, ¿cierto?, que están comenzando ya en el mundo corretaje. Tenemos una cuenta de usuario, tenemos una tienda de la corredora y sus propiedades en nuestra plataforma, que es lo que denominamos, ¿cierto?, la especie de una web que está dentro de Global Brokers. Pueden publicar hasta siete propiedades. Tienen acceso al WhatsApp oficial de Global Brokers. Pueden utilizar, sin duda, el logo y está la republicación de propiedades en la cuenta de Facebook de Global Brokers, que es una republicación automática, que es un grupo que ustedes desde ya pueden ser parte. Tenemos Global Brokers como grupo y también tenemos Global Brokers como fanpage. Cuando ustedes suben, digamos, las propiedades también se republican automáticamente en esta red social y una biblioteca de contratos. Nosotros pensamos en este plan inicio, que son 0,3 web, ¿cierto?, que hoy día sería aproximadamente al mes, para que pudieran ser parte de algunos de los beneficios que tenemos actualmente nosotros. En plan exitoso, en primer lugar, quisiera destacar que son propiedades ilimitadas. Por lo tanto, usted con 1,5 web puede publicar Global Brokers y, en este caso, se republica en Portal Inmobiliario, Mercado Libre, Yapo y, prontamente, en Top Top. Y, si usted en su empresa tiene más de un corredor, más de un agente, más de un corredor inmobiliario, se puede crear tres cuentas de usuario. O sea, una sola empresa puede tener tres cuentas de usuario. A la vez, tiene lo mismo que el inicio tienda para la corredora y sus propiedades en nuestra plataforma. Y aquí tenemos también nuestro elemento diferenciador, que son publicaciones de propiedades ilimitadas, con la intención, sin duda, de ir creciendo en nuestra comunidad. Publicaciones y republicaciones ilimitadas. Acceso al WhatsApp oficial de Global Brokers, el uso del logo de esta comunidad. Acceso a webinarios exclusivos para los libros de Global Brokers, que es lo que estábamos comentando hace un tiempo atrás. La republicación de propiedades en la cuenta de Facebook. Y la republicación de todas las propiedades en Yapo, en tu propia cuenta, en Portal Inmobiliario y Mercado Libre, sitio web para tu corredora y la biblioteca de contratos. Y en el caso que ustedes quieran hacerse miembros a efectos de pagar, digamos, un mes, pueden aquí colocar comprar en el inicio o comprar en el caso del plan exitoso. Ok. Y ahí los va a deliberar, cierto, a una compra segura, que lo pueden hacer a través de tarjeta de débito o también a través de tarjeta de crédito. Y generalmente los pagos, según el Departamento de Finanzas, se realiza a principio de cada mes. La institución esta, como les decía yo, es potenciarnos mutuamente. Esto nació como una red de canje en su principio y en fin, ya decirle o entender de qué forma podríamos hacer. Estamos haciendo diferentes convenios con instituciones relativas a la banca, al crédito, a los informes comerciales, a una taría, para también que ustedes puedan tener una, digamos, una, un precio diferenciado o algún tipo de, digamos, de diferenciación con aquellas personas que no son parte de miembros de Global Board. Si aquí María José lo ofrezco a usted o a cualquiera que nos acompaña, que está Leila, como está allá en Agurí que tanto tiempo, aquí me aparece su apellido nomás, Muñoz, después usted me dice, Leila, como está ahí, atenta, en su casa, en su cocina, a Rosa María y a todos que están ahí. Me gustaría también conocerlo y que todas sus opiniones o también, o requerimientos nosotros con mucho gusto los vamos aquí a atender. Una consulta, ¿me escuchan cierto? Sí, sí. Ya, una consulta, el plan inicio, el plan exitoso, ¿uno lo puede tomar mínimo un B o tiene un mínimo de meses que tiene que tomarlo? ¿Perdón? ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, cuando uno toma o el plan inicio o el plan exitoso, ¿tiene un mínimo de meses que uno tiene que tomarlo? ¿Puede tomarlo por un mes para aprobar? ¿O tiene que ser desde tres meses? No, puede tomarlo por un mes para aprobar, a efectos de poder usted visualizar cómo funciona la plataforma, ya sea el inicio o el plan exitoso, y posteriormente al próximo mes, en el caso que usted realice el pago del segundo mes, es decir, sucesivamente, sus propiedades van a permanecer en el sitio de la republicación y también en nuestro grupo de WhatsApp, a efectos de que pueda estar al tanto de todas las novedades. Y en el caso que no desee pagar, ¿cierto? Se elimina aquel miembro inactivo de todas las plataformas de WhatsApp y también se bloquean las propiedades. Yo creo que sin duda usted, si usted gusta, sí también, usted podría aprobarlo en el caso de un mes para ver cómo funciona la plataforma. Ok, ok, gracias. Con mucho gusto. María José, usted nos comenta. Yo levanté la mano. Tengo una consulta. En el caso de que se bajen las publicaciones, se bajan todos los portales, ¿cierto? Te lo consulto porque me ha ocurrido, yo trabajo en el portal inmobiliario, y creo que de ahí tengo muchos clientes y, bueno, LinkedIn también me sirvió a mí mucho para hacer redes sociales. ¿Ya? Y aparte, Instagram y todo, todas estas redes de contacto. me ocurrió un tiempo que yo publicaba y después borraba mis publicaciones, y no sé qué pasaba, que aparecían dos, tres veces, no sé, una y después republicadas por Mercado Libre, y me llamaba a los clientes por publicar publicaciones que yo ya ni siquiera tenía en mente, o sea, ya habían sido vendidas. Entonces, nunca entendí bien cómo funcionaba el tema, porque efectivamente revisábamos y ya no estaban, no estaban publicadas. Quedaban ahí, quedaban ahí por ahí dando vuelta y cada cierto tiempo se republicaban sin autorización de nadie, y retrocedíamos. Entonces, eso, no, la verdad es que no sé si acá, espero que no ocurra, porque claramente los planes que tú no estás presentando son muy útiles. Yo pago casi 60 mil pesos por portal inmobiliario, y acá estoy viendo que puedo republicar en varias partes por el mismo precio, por menor valor. Efectivamente, por eso mismo, yo le digo que nosotros nos diferenciamos, y por eso hay esta pestaña que espero que todos estén viendo, porque por ejemplo, esta semana nosotros agregamos acá, ver mis propiedades, entiéndase publicadas, y ver mis propiedades despublicadas. Usted en su perfil, ¿cierto? Aquí usted entra a su corredora, su perfil, pincha ahí su perfil y ve cómo lo ven los votos, le pide a la gente que lo conoce, que le diga algún tipo de observación o de consejo, y también usted puede ver sus requerimientos, las republicaciones, las propiedades despublicadas, y las propiedades, por lo tanto, usted en un solo clic puede saber todo. Y aquí en el momento, ¿cierto?, que usted despublica, se van a despublicar a su vez en los diferentes portales. Ahora, si bien usted trabaja en portales inmobiliarios, ¿cierto?, usted tiene un, por lo que paga, ¿cierto?, tiene un límite. Tiene un límite de propiedades. Sí, también un límite. Ah, y en este caso, ¿cierto?, una UF Medio, usted acá tiene publicaciones ilimitadas. Por lo tanto, son publicaciones ilimitadas y usted podrá revisar y podrá ver, y en definitiva la idea es que usted le haga un seguimiento, porque es muy importante para tener éxito, por la cantidad de miles y millones de avisos electrónicos que existen en diferentes plataformas, que usted se pueda destacar con sus avisos. Es muy importante que usted redacte, por ejemplo, los avisos de la forma que su cliente va a poder visualizarlo. Por ejemplo, nosotros en el grupo de WhatsApp conversamos e intentamos llegar a la conclusión de que no utilizar a variaturas, por ejemplo, Depto 2D. Entonces, imagínense que usted, María José, o el presidente acá, están buscando un departamento, no van a colocar Depto 2D, sino van a colocar ciertos departamentos de dos dormitorios con tales características en la comunidad, por ejemplo, del Chihuayante, o Concepción. Por lo tanto, eso también no solo lo vamos desmenuzando, día a día vamos conversando entre nuestros diferentes miembres, porque en definitiva lo que queremos nosotros con esta comunidad es que ustedes puedan dar un buen servicio, mejorar la calidad de las personas, y sin duda poder cerrar la mayor cantidad de negocios inmobiliarios. Y eso también debe... ¿Permite fotografías y videos? No, se pueden subir videos, se pueden subir short en las mismas publicaciones. Bien. Fue una solución. Hicieron hace un par de meses también nuestros miembros, y nosotros estamos ahí con todo lo que es el departamento tecnológico, siempre en la mejor acción. Salvador, perdón. Los damos primero. Adelante, adelante. No, sí, lo mío es chiquitito. Una consulta. Si yo tomo el planning exitoso, y después por ese motivo me quiero bajar al plan inicial, ¿lo puedo hacer o no puedo? Sí, sí, puede hacerlo. O viceversa. Sí, sin duda. Salvo que tenga las siete, que no tengan, que si tengo más propiedades, por ejemplo, si tengo más de siete propiedades y me quiero bajar al plan inicial, ahí, ¿cómo lo hago para las propiedades? Yo tengo que dejarlas que yo... En nuestras vías de comunicación, que son a través de la web, a través del correo, contacto, raro, a profesor, y a través de nuestros grupos privados de WhatsApp, están la asistencia técnica, por lo tanto ahí aparece, digamos, los diferentes teléfonos de quien corresponda de esta plataforma, y eso se hace de lunas a viernes, tenemos soporte, y que fueron las razones por las cuales quisimos querer esta comunidad, porque teníamos todos, ¿cierto? Nos dedicábamos a la gestión inmobiliaria, y en otras plataformas, no vamos a nombrar, el soporte era horrible, ¿cierto? El soporte, digamos, era la semana, dos semanas, si es que, entonces, por eso, la intención es intentar dar esto a las veinticuatro horas, de lunes a viernes, ¿cierto? Hasta las dieciocho horas, brindar un soporte sostenido para ir entre todos, haciendo que esto no fuera contigo. Por lo tanto, si usted quiere cambiarse de un plan a otro, lo puede señalar, se le contacta, y se procede a darle, digamos, todas las indicaciones. Ok, gracias. Salvador, consulta, como se está exhibiendo en este minuto, todos estos planes son para, de forma individual, ¿no se ha pensado, o ustedes no han pensado que el día de mañana se podría crear algún plan para asociaciones, así tal como la nuestra, como la API? Mire, nosotros, en este sentido, con los servicios que están incluyendo, ¿cierto?, el soporte, la postventa, creemos que estamos a un nivel muy competitivo, porque desconozco si en el mercado hay otra oferta tan abierta para publicación de propiedades ilimitadas, usted puede tener 100 propiedades, ¿cierto?, y las puede publicar al valor de 1,5 UF. Por lo tanto, nosotros, habiendo realizado un estudio de mercado de las diferentes plataformas ya existentes, creemos que la comunidad y los valores que estamos realizando nosotros, sin duda, están, digamos, bastante positivos. No es la cúspide en las posibilidades a efectos de brindar este servicio de calidad y también de seguir creciendo. Por lo tanto, en ese sentido, no tenemos convenios específicos con asociaciones gremiales, sino que muchas de ellas, muchos de sus gremios, digamos, son parte de esta plataforma, y creemos que lo importante es que ustedes puedan cerrar la mayor cantidad de negocios posible, y en ese sentido, en eso estamos trabajando. Ok, gracias. Con mucho gusto. Soli, si se puede vender el, digamos, ahí está el audio y también el video, para que la podamos ver y conocer también todos quienes están participando. Mira, me interesa, ¿tienes planes anuales? Porque yo pago otra plataforma, y funciona también así, de publicación en varios portales, y pago planes como semestrales o anuales, a veces. ¿Tienes ese tipo de plan o tienes que me dices? Porque me sale un poco más a un plan de un año, y igual me descuentan algo, ¿entiendes? Para mí igual me beneficia, porque lo divido y quiero saber igual, acá tienen planes anuales, como para que se me da cuenta. ¿Y por qué cantidad de propiedades? ¿Cómo? ¿Cuánto paga usted anual y por qué cantidad de propiedades? A ver, 15 propiedades, a ver, empecé con 15 propiedades que pagaba como cerca de 80, pero se publicaban en 30 portales. Pero lo eran 15. Y de esos portales de cuáles usted, nosotros es muy importante que ustedes vayan haciendo en cada requerimiento que tengan, por lo menos en muchas de las empresas de corretaje se hace, se le pregunta de dónde se deriva, digamos, el llamado. ¿Usted había hecho de esos 30 portales, de qué portales le llamaban específicamente? Sí, o sea, ¿sabía de qué plan, de qué portal yo necesitaba publicar la propiedad? Efectivamente. ¿Ese eran portales de banco o algo así? Habían 30 portales, más o menos, supuestamente, nunca los conté tampoco, pero eran hartos. Pero por eso le digo, o sea, me daban planes anuales, porque a mí igual me conviene porque eran los hartos portales, y después empecé con un plan mayor, pero a mí me interesa en realidad, porque yo pago de acuerdo al plan igual. O sea, si este me conviene mucho más, porque veo que cuáles son los portales principales, la verdad, yo no sabía si eran 30 portales, pero lo pago por eso. Mira, de momento los pagos que estamos realizando son pagos mensuales, vamos a nuestro departamento comercial a preguntarle sobre la posibilidad de realizar un pago anual, yo acá les estoy dejando en el chat, para que efectos de que nos puedan comunicar a través de nuestras redes sociales, Global Brokers, y también contacto arroba globalbrokers.cl, si usted misma solía yo hacer requerimiento, si también me ayuda, y hace el mismo requerimiento a este correo, contacto arroba globalbrokers.cl, lo voy a seguir nuevamente. Ok, le pregunto porque en realidad a mí me convendría mucho, la verdad, porque en realidad es menos, pero igual, aunque sean 12 meses, me interesa. Perfecto, así lo vamos a hacer Soledad, vamos a hacer su requerimiento, y lo vamos a responder a través de María José Bremen, lo más rápido. Ok, ya. Con mucho gusto a todos. Sí, no sé si habrá alguna otra inquietud María José, estamos aquí para hacer BIC, que se unió a Camilia Gran. Bueno, yo trabajo con los portales principales, no, no trabajo con tanto, pero creo que ya más o menos tengo tantos de adónde vienen mis clientes. Por ejemplo, con Teapu yo no trabajo. Aquí hace cuando, yo partí hace como seis años atrás, entonces, cuando partí, más, mucho, ¿qué te parece? Partí con Teapu, la verdad es que para mí no fue exitoso, no sé si puede haber sido un tema de, había propiedades, desconozco. Portal inmobiliario a mí me ha traído muchos clientes, como te decía, atrás de LinkedIn me ha traído muchas empresas. Entonces, la verdad es que yo creo que es un buen plan, considerando que yo, pues, Portal inmobiliario pago cerca de 60 mil millones. ¿Y con cuántas propiedades? Desconozco, creo que es el premium, 30, no me acuerdo cuántos son, 30, algo así, pero es como el último, el último, no el más caro, el que viene después, un poquito más abajo. Tienen como seis planes. Y de hecho yo me contacté con el Ejecutivo este mes porque subió demasiado. Y también recibí que con varios otros, varios otros corredores, que no estaban en la API, pero que sí trabajaban mucho en conjunto y también preguntaban, oye, ¿me les pasaste sobre el plan? Sí, yo creo que a todos, a todos se subió, todos se disparó. Sí, a todos. Lo que tú no estás explicando y lo que tú no estás ofreciendo, sí cabe, por supuesto, en algo que nos conviene, sobre todo si se repubblica en los portales que no estás contando. Sí, efectivamente nos preguntan, estamos en los principales portales, como decía, portal inmobiliario.com, republicación en Yapo, que recuerdo usted que Yapo lo compró Mercado Libre, que es una empresa en Latinoamérica, le puso mucha inversión de capital, tecnología, por lo tanto, nosotros, digamos, con Yapo tenemos muy buenos resultados, también estamos Mercado Libre, por ende, es cierto, puede estar en Yapo y prontamente en Tokto. Y, efectivamente, la plataforma estamos en constante, en afuera continua, escuchando, digamos, los rendimientos de nuestra comunidad, y eso nos pone, nos pone muy contentos, y queremos que también, digamos, sean parte, quienes están interesados, como les decía, pueden mandarnos un correo ahí a contacto, o a través de María José, si quieren me pueden escribir directamente, yo los puedo también derivar, estamos aquí para servir, y esperamos conocernos prontamente, que sean parte de esta comunidad que va a ir creciendo, prácticamente de todas las asociaciones gremiales, tenemos miembros que están hoy día, con la extensión de eso, de poder hacer negocios inmobiliarios con responsabilidad, de nosotros entender que tenemos que intermediar a aquellos bienes inmuebles, que tienen capacidad de ser intermediados, que hace, sin duda, una investigación previa y preventiva de nuestros clientes, y también de los bienes inmuebles, para no perder recursos más escasos, que es el tiempo, y también los recursos económicos que nosotros vamos invirtiendo, y en la misma comunidad de correo de ustedes, de la región del Biodío, puede ir creciendo, como les decía, al principio de este conversatorio, nos pone muy contentos, el gremialismo, entendido en su concepto original, general, los gremios que van creciendo en base a la enseñanza de las personas que tienen un mayor conocimiento, al menos, ¿cierto?, el maestro, el ablandismo, como era antiguamente, a efectos de poder crear, sin duda, una industria que nos enorgullezca a todos, y en definitiva, poder ir educando al mercado. Solamente como anécdota, algo que nos da mucha incertidumbre, y lata también, es todo lo que son las estafas de correo de propiedad, o estafas de arendos de verano, donde yo vivo, digamos, por lo menos una vez que hay 15 días, y llega una pareja, ya sea de abuelito, una pareja con tus hijos, dice, no, yo hice la reserva, pagué el 30, el 50, el 100%, y es importante también que ustedes puedan difundir en sus diferentes redes sociales y plataformas, de que aconsejan, sin duda, poder contactar a un correo de propiedad, que sea parte de una asociación gremial, que esa asociación gremial tenga un domicilio físico y también un phone y mail de contacto, para que los clientes también nos puedan preguntar por nosotros, sin duda, tener una buena huella digital que nos, que digamos, que puede impedir nosotros mismos también educar a nuestros clientes, educar al mercado, y en definitiva poder avanzar en esta hermosa industria. María José, por mi parte, estoy muy contento, le agradezco, y estoy a su disposición. ¿Puedo hacer una última pregunta? ¿Puedo hacer una última pregunta? Yo también. Por favor. Parece que vi la publicación que usted mencionaba, eso de Notario Express, ¿a qué se, no se, no se habló mucho eso, ¿a qué se refería? Hoy día la, la, Chile, si no me equivoco, desde el año 2003, por ahí, conoce los documentos electrónicos. Por ejemplo, un correo electrónico es un documento electrónico, que sin llevar una firma, se entiende que es una firma electrónica así. Entonces, hay diferentes empresas, entre ellas Notario Express, que trabajan con correo de propiedades con la intención de firmar documentos electrónicos, que se puedan firmar, ¿cierto? Porque una estructura pública de compra-venta, o un mandato judicial, no pueden ser firmados por firma electrónica a través de estas plataformas, sino que se requiere cumplir con la normatía establecida en legislación, específicamente en el Código Bánico Tribunal. Por lo tanto, la idea es ir trayendo a diferentes empresas que puedan prestar servicio a nuestra comunidad de correo de propiedades. Y a si se refiere a eso, estimado Luis, usted puede ingresar a la página, ver el link y verlo ahí con más tiempo. Y aquí nos pregunta... Gracias, doctor. Hay una pregunta en el chat, pero que alguien no le quedó muy claro. Claro, aquí, efectivamente, lo que usted nos dice está confundida, pero al tomar el plan inicial, solo republica la cuenta Facebook de Global Brokers y el plan ejecutivo se republica en otros portales, eso es correcto. Eso es correcto. Se republica, digamos, en nuestras redes sociales de forma automática y no en los otros portales. Porque la intención, sin duda, es que con usted, con el plan inicio, tenga acceso a la serie de beneficios que hemos ido expresando y que pueda ir creciendo y sin duda que pueda acceder con posterioridad al plan exitoso, en donde están, digamos, obviamente más beneficios que en el plan inicio. Hay muchas personas que al principio para ser parte de nuestra comunidad parten por el inicio y después cuando ven que efectivamente pueden encontrar una comunidad que hace negocio y que les llaman por teléfono, digamos, y observamos sus avisos, les comentamos, ¿cierto? Le damos consejos, puedan pasar a este plan exitoso. Así que ahí espero haberle respuesto su interés. ¿Y usted? ¿Cuál es la última? Yo, bueno. Capito. Sí, Salvador, disculpa que no pude llegar antes a la reunión, me imagino que esto ya lo hablaron, pero me queda a mí solo la duda que yo también soy, tengo un plan contratado en Portal Inmobiliario, también me subió muchísimo este mes, estoy pagando 65 por 30 propiedades y me interesa saber si es que en caso de en el plan exitoso, yo tendría una cuenta en donde yo misma administraría mis propiedades y de igual forma que lo hago con Portal Inmobiliario, o sea, por ejemplo, si ustedes republican en Portal Inmobiliario, en la publicación, sale mi número de teléfono directamente, se pueden contactar conmigo al chat directamente o bien lo hacen a través de ustedes y ustedes me contactan a mí, ¿cómo funciona eso? Disculpen que me imagino que ya lo hablaron. Miren, nosotros, acá se está viendo el perfil, yo lo ingresé, afecto de que ustedes conocieran la intranet, usted voy a pinchar acá en su corredora, digamos, porque, digamos, sorpresa, puede ver su perfil, notar todo su información de contacto, su estudio y todo lo que usted quiera señalar, están sus propiedades, están las propiedades que usted despublicó, por si después quiere volver a publicar y no tiene que subirlas de nuevo, están los requerimientos, están sus republicaciones, por lo tanto, usted si dice, ay, usted mismo, se responde la pregunta de esta forma, ¿habré publicado o no habré publicado este departamento, usted coloca aquí, ve mi republicación y le apreza el tiro, ¿en dónde está? Pincha ahí y le manda los links, ¿me entiende? Entonces es muy fácil, y eso fue una mejora que realizamos esta semana, la de las republicaciones, porque había muchas dudas, me decía, oh, mira, sé que al departamento técnico, no sé dónde está mi propiedad, bueno, ahora creamos esto para que usted sepa todo lo que pasa en su cuenta, entonces usted tiene su cuenta, en el plan exitoso puede tener hasta tres cuentas de usuarios, o sea, usted también, si trabaja con más personas, esas personas también pueden tener cuentas de usuarios, por eso hablamos, ¿cierto?, de la corredora y también de su perfil personal como corredor, y aquí, en esta parte de la intranet, usted puede revisar toda esta importante información. Ya, sí, pero mi pregunta va más por el lado del cliente, del cliente que se contacta por la propiedad. Por ejemplo, actualmente, por portal inmobiliario, ellos se pueden contactar conmigo directamente, ver teléfono o el chat de WhatsApp, en este caso, al ver mi propiedad en portal inmobiliario, ¿podrían hacer exactamente lo mismo, o pasarían a través de ustedes primero? No, ellos, usted, en cada una de sus publicaciones, tiene que señalar su dato de contacto, y también su dato de contacto, y a usted la contactan directamente. Pero eso es como la descripción del aviso, lo que pasa es que todos sabemos que la gente, la mayoría de las veces, no lee todo lo que sale, o no aprieta el ver más, entonces no llega a la parte donde sale el número de contacto, y sino que se va a la parte derechita, del portal inmobiliario, que dice, ver teléfono, o ver lo que dice, el contacto que sale ahí, o ir al chat. Entonces, por eso es mi preocupación, si es que el cliente, al ir a esa parte, y no leer la descripción que sale mi teléfono y mi nombre, se van a contactar conmigo o con ustedes. La contactan ustedes directamente, cambio. Ya, súper. Muy bien, espero que está muy participativo, como siempre usted, don Luis, usted no tenía la última pregunta. No sé si se nos perdió ahí la señal. Usted no tenía ahí la última pregunta, don Luis, o ya no tenemos más pregunta. Bueno, imagínense, ya llevamos prácticamente más aquí cerca de una hora, estamos muy, muy contentos de todo lo que nos han ido señalando, lo que nos han ido diciendo, y espero que ustedes puedan en definitiva ir conociendo esta gran oportunidad, y sin duda que puedan ir siendo parte de esta capacidad de poder generar y hacer sinergia entre todos. Gracias a ti, Salvador, por la, por lo que nos estás comentando, todas las herramientas que a nosotros nos permitan captar, nos permitan crecer, que es la idea que tenemos como asociación, que nuestros socios puedan crecer, que todo les funcione bien respecto al tema de las ventas, se agradece. Hemos trabajado, como te digo, todo este año en función y a favor siempre de ellos, pensando en el beneficio de todos, no en el beneficio de algunos. Si creamos una asociación es para que todos trabajemos bien, no algunos. Así que te agradezco enormemente, me parece una herramienta súper interesante, creo que se van a ser a varios, me parece que es una buena oportunidad de que se puedan integrar, por lo menos por mi parte si va a ser así. Y nada, espero que podamos seguir en contacto, que podamos conocernos personalmente, que puedas conocer nuestra asociación, son chicos súper, súper trabajadores, son buenos profesionales, saben bien y claro. Así que, como te digo, nosotros como asociación estamos súper, súper decidimos a jugarla para que la API funcione y vaya creciendo cada vez más. Siempre en base a un trabajo de calidad. Perfecto, perfecto. Estamos muy contentos, María José, estamos cerrando, así que le agradecemos la presencia a todos y cada uno de ustedes aquí, gracias a Castel Propiedad y a todos que han participado, han hablado también en el chat y han dejado, sin duda, digamos, de que podamos seguir creciendo y aquí le estábamos dando comentas, tenemos diferentes servicios, la idea es también crear una especie de páginas amarillas dentro del mundo inmobiliario donde hayan empresas que uno pueda recomendar por su trayectoria, porque las conocemos, son parte de esta comunidad. Así que los dejo para que sigan aquí conociendo globalbroker.cl que puedan ver la página web, en el caso de alguna institución me contactan a través de María José o en su efecto a través de contacto arroba globalbroker.cl y gracias por su tiempo en este día jueves, que este video va a quedar subido también en nuestro canal de YouTube, que espero que todos ustedes también se suscriban a nuestro canal de YouTube, Salvador Macluf, nos tenemos cientos de horas de capacitación para todos ustedes, también nos sigan a través de nuestras redes sociales, en LinkedIn, Instagram, Facebook, globalbroker, sin duda, y estamos a su disposición. Más pronto que tarde nos veremos, y les mando muchas gracias. Gracias el Salvador, muchas gracias por todo. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, gracias a los dos, que estén bien. Chao. Un saludo a todos, chao. Chao, chao, que estén bien. Cariño a todos, chao. Chao, que estén muy bien, con gusto. Gracias por todo, Salvador. Adiós, adiós. Chao, chao. Estamos intentando finalizar. Gracias.